Para mí es un gran honor representar a mi pueblo y también pienso que me puede abrir muchas puertas en el mundo de la moda. Conocen a la Fuente, guardan muy iguales gente, una chica guapísima e interesante. No veo ninguna diferencia, ya que todas las mujeres somos iguales, da igual la raza que seas, tal es para todas. Para mí es muchísimo mejor la vida inteligente, ya que la enserio puede contar mucho, pero cuenta más, es una cosa inteligente, con actitud y buena, antes que tener un gran ejercicio. Gracias. 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 Gracias.